OHAYO SEKAI GOOD MORNING WALLS Es uno de los animes que tanto me estaban esperando Crunchyroll, bueno, estaban petando anuncios Crunchyroll en Insta y en varias redes que tengo Y digo, hostia, a ver, si tanto petáis será por algo, yo todavía no me había visto en ese momento Lo que viene a ser nada de la nueva temporada, no me había visto nada, pero absolutamente nada de la nueva temporada de verano Bueno, yo decía, joder, qué pesados sois, ¿no? Se me ha congelado Chrome, muy bien, gracias Gracias Chrome, gracias Gracias por confiar en mí No, ensayo, se me ha petado, eh Se me ha petado Claro, que sí En fin Eh, mira, por mientras que carga Vamos a hablar ¿Ya? ¿No te dejo estar tontito? No Pues nada Doctor Stone Eh, va de... ¿Cómo explicarlo? Eh, al principio un chico, eh, es que me iba a ser súper tonto, ¿no? Sí, claro Sin cerebro, como le llaman, creo Bueno, Grandujón le llama Eh, le dicen que... Se quiere declarar que está enamorado tanto tiempo, él Y le va a preguntar a su amigo, bueno, en fin Que se va a atreverlo a hacer y de repente como que empieza a haber un destino de luz Y empieza a... a petrificar a... a petrificar a toda la humanidad A toda la humanidad de todo el mundo Todo el mundo queda petrificado Pasan como unos dos mil setecientos años o algo así No me acuerdo cuanto dijo el prota Me cargo menos mal Dios Desde que... desde que fueron petrificados Y... y nada Ahí están Tienen que sobrevivir Tienen que volver a reconstruir la humanidad La humanidad tiene que volver a ser reconstruida Paso a paso Es como si hubiésemos sido otra vez Como él dice... Como dice en uno de los brazos Eh... A la edad de piedra Pero vamos a saltar esa edad de piedra Vamos a avanzar más rápido Por el simple hecho de que ya... Obviamente la humanidad ya conoce la edad de piedra Ya sabe que hubo esas cosas Y como se nos harán Así que... Más rápido se va a avanzar la historia Así que bueno, vamos a conocer los personajes Así... Muy bien, me encanta que me hagan el nombre Bueno, vale Eh... Con el nombre Este es el científico Un niño de la ciencia fundamental Con cerebro ser humano Abundante conocimiento Abundante conocimiento Y una búsqueda fuerte Con el poder de la ciencia Intentamos restaurar la civilización desde cero Al mundo de la piedra Que ha dejado de ser civilizado Stonewall Aunque... Me parece genial y racional Me apasiona pensar con pasión El silbato dijo es todo eso Aquí tenemos a otro Al... Grandoyon Que pone... Es un estudiante secundaria de Chizuru Mi amigo de infancia Eh... Una gran personal... Una personalidad sencilla y amigable Apoya a... A Chikumi Con la rigidez y sencillez del desarmado No soy bueno atacando a la gente Porque no me gusta pelear Siempre he estado pensando en mi amigo de la infancia La otra La otra La que está enamorada de él El... 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 Un estudiante secundaria Que Taiki Siempre ha tenido en cuenta Chizuru, amigo de la infancia con Taiki Pertene... Yendo... El departamento de artesanía La mano es para super monstruos What? No tiene sentido Una persona con un corazón amable Como tomar las aves petrificadas Y llevarlas... Y llevarlas a un hospital de animales Y lo hicieron los dos Y después por la chica Y después por la chica Y después por la de privantes Y los estudiantes secundaria Bueno... Bueno, los estudiantes de más... De secundaria más fuertes Un hombre con la amenaza de derrotar a un león con su propio mano Y lo hizo En capítulo 2 Siempre fresco e inteligente Creemos que solo los jóvenes puros Deben crear un mundo ideal Sin interés creado Eso es lo que dice Él dice que Los humanos con mal corazón no deben existir Y que solo debe haber... ¿Esto cómo se llama? Solo deben gobernar los... Jóvenes La intención de... De prota es que... Vivan todos Que restaure toda la humanidad Da igual sin si bueno o mal Los que restaure la humanidad Y ya está Por ahora eso es por más que ha salido Todo está grabando Por amor de Dios Por favor A ver... Historia Uy... Aquí... Se está dormiendo el pie No sé por qué Bueno... Si me he acabado de despertar hace... Una hora... Se declara A ver... El capítulo número 3 que pone Digo... Puedo en 4 Eh... Démosle humo al cuarto episodio ¿Qué quiere decir? A ver... ¿A qué? A ver... ¿Por qué sonido verde? Claro... En fin... Eh... Tres Chicoras que llegaron a Hakone llegando... Dejando la fuente del sacerdote A competir contra la fuerza armada más fuerte Para obtener la pólvora Reunimos los materiales necesarios en Hakone Y comenzamos a hacer pólvora a toda prisa Bajo todas las circunstancias Chicora Descubre cómo saliendo a la distancia Chisuro Quien está convencido de que esta persona en el mundo de piedra Tiene otras personas además de él Al tiempo que envía una señal Mientras arriesga a que el sacerdote lo encuentre Aquí estamos viendo que están haciendo el esto Están haciendo la pólvora Y parece que se ha encontrado al tarzan El que se va a enfrentar Puede ser que se enfrenten Mmm... ¿Está metiendo pólvora? No sé que está metiendo Pero... A lo mejor sí Tendría sentido ya Por el simple hecho de que ellos se fueron Aparte de que el cabrón quería hacer sus otros planes Eh... Yo creo que se... Nada más que se fueron solo para conseguir pólvora Y para vencerle a él Porque a mano no van a poder vencerle Porque él es el más fuerte Ahora mismo en todo el mundo de piedra Él es el más fuerte Así que lo más seguro es que... Claro... A ver... El capítulo acabó en que ellos llegaron a donde se obtiene pólvora Él se da cuenta de que va a no tener pólvora para matarle Y va a ir corriendo y no sabe dónde... Bueno, sí sabe dónde Creo que sí lo dijo Que él sabía dónde iba a ir Así que... Ya veremos cómo va... La historia Por el simple hecho de que... Está poniendo... Data Tension Vamos a ver el avance Bueno, el nombre de capítulo solo Dispara la señal de humo Dispara la señal de humo ¿Ves? No tiene sentido el capítulo delante Eh... El nombre delante Y... Pues vamos a ver el avance Que casi me olvido Casi me olvido No me he olvidado, eh No me he olvidado No me he olvidado No me he alejado listo Por supuesto Tengo que quitar Pero bueno, en fin Vamos a verlo Ahora, disfrutad Espérate Que me acuerdo que en Youtube No es como en esto grabado Así que... Ahora sí, disfrutad Seguir ¿No? ¿Cómo de ESPASO? ¿No? ¿Algiero? ¿No? ¿Qué es suerte? ¿Ejo... ¿No? ¿No? ¿No, ¿no? ¿El... ¿O... ¿ée... ¿Algiero? ¿Pues... ¿Ejo... ¿A... ¿No? ¿Qué es el... Vale, ¿habéis visto? Parece ser que sí, que va a haber más humanos ya vivos Bueno, va a haber unos pocos, no muchos Pero bueno, ¿habéis visto? Ya que hay otra chica ya viva Y no la han revivido ellos A ver, imagino que aquí Senku era el Senku, lo han dicho, ¿eh? Sí, está diciendo aquí con el volcán Eresiona, hace las aguas tomales Y las piedras, y la, y todo eso Hacemos la pólvora Aquí parece ser, sí, que sí ¿Lo está transformando? ¿cuál es? Echando como en líquido ¿Agua? Creo que es agua Y el cabrón está yendo hacia ahí ¿Eh? Espera, ¿qué viés? ¡No, no sé, Senku! ¡No te lo he oído! ¡No! ¡No le he oído! ¡No! ¡No le he oído! Sí, sí, son en guantlé Se van a pelear Recordad que al guantléon no le gusta Pelear, como hemos leído Y lo dice desde el principio Pero no gusta pelear, él es bueno en defensa pero no es bueno peleando, o sea, a ver, será bueno pero no gusta pelear. Aquí vemos a otra chica superviviente que ellos no han reanimado, ninguno de los tres, ninguno de los, sí, tres, perdón, cuatro no han reanimado, así que esta ha nacido como Senko igual, o sea, ha nacido por el paso del tiempo. Y aquí están viendo el humo, que está saliendo humo y no sé si Senko está sospechando que si es el torzón o si es alguien más. ¡Ahora sí! Así que nada más, yo aquí os dejo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!